Ah, miren, está bien verga, güey. Todos planos, güey. Es el futuro, viejo, eh. Modelo 2083. Ja, 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 no mames, está bien verga esto, güey. ¡Qué obolas! Esa bandita que traza, bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí, en uno de mis lugares favoritos de la Ciudad de México, el mero Barrio Bravo. Estamos en Tepisur, en Tepito, banda. Aquí nos encontramos una vez más para traerles un videazo. Siempre es un placer andar por acá. Y hoy estoy dándoles un video que la banda en los comentarios me lo había pedido, que saber dónde compraba mis lentes, que dónde los conseguía, que en qué página y todo el pedo. Y yo siempre les he dicho que todos los lentes que compro son de aquí, de Tepis. Ninguno pasa de 50 pesos, ya cuando me pongo bien fresón, así unos exclusivos, unos cloncitos chidos. Un 150, un 200. Y ahorita los voy a llevar a todos esos rincones donde me armo mis lentecitos. Por eso vengo aquí sin lentes, porque voy a salir con unos bien perrones, bandita. Vamos a andar acá recorriendo dos, tres puestos, echando el relé, lo que se nos pega aparte de los lentes, ¿no, mis santos? Así que acompáñenos, bandita, a conseguir los lentes aquí en Tepito, mi gente. Ay, y de una vez les aviso que vamos a comprar de más para regalárselos aquí a la bandita en el canal. Para que el próximo video que andemos grabando por acá, los llevemos y digan, ay, me la tiran esos que escogiste para la banda y aquella, ¿qué? Esta es la bolsita especial, papi. Aquí vamos a echar una media docena, unos 10 lentecitos, que le vamos a andar regalando a la banda ahí en las redes sociales, ¿no? En las distintas redes sociales. Y ahora sí, ya vamos a arrancarle al ritmo de la cumbia de como que cachondea, vagabundo, iniciar la compra de las gafitas aquí en Tepito, banda. Mi gente, continuando con este videazo, se los interrumpo tantito nomás para invitarlos a mis próximos shows. Nos vamos a ver el 24 de febrero, jueves 24, en el Sagar Comedy Bar, Monterrey, Nuevo León. Quedan muy poquitos boletos, aquí está el link para que los compren. Va a estar de poca madre, invitados especiales, se va a poner de pocas pulgas acá el show en Monterrey, Nuevo León, mi gente. Y el próximo show será el 5 de marzo en Coacalco, Estado de México, Foro Show. Igual, el link de los boletos está aquí en la descripción. Vayan a comprarlos, son los dos últimos shows. Los dos últimos, antes de iniciar el tour interdelegacional, lo que formará parte de mi especial de comedia, mi primer especial de comedia, bandita. Píquenle ahí para que compren sus últimos boletos. Y ya muy pronto en todas las redes sociales se van a estar enterando de la gira interdelegacional, donde vamos a hacer el showsazo con certificado de humildad, bandita. Pues esta de poca madre, cálganle. Y el especial, de una vez de aquí les aviso, que lleguemos al medio millón de suscriptores. Sé que podemos ir, nos falta bastante todavía. Llegando al medio millón, les vamos a subir el pinche especial, como no, completamente gratis para ustedes. Así que ayúdenme suscribiéndose, bandita. Píquenle ahí al botón de suscribirse, para que muy pronto les vamos al especial de comedia acá, a este canal con certificado de humildad, bandita. Cámara. Pues aquí, bandita, luego, luego, saliendo del metro, sobre eje uno, y esta es la calle de González Ortega. Aquí nos encontramos en este primer negocio de lentes, que trae variedad. Y ahorita vamos a escoger unos cuantos de por aquí. Y todos se ven a buen precio, desde 18 baros, güey, hasta 35 son los más caros que alcanzé a ver. Ah, mira, que hay de 15 allá de niño. Así que hay muy buen precio, nos vamos a ir rayados, bandita, hay que escogerle, ¿no? A ver qué se nos pega por acá. Estos se ven bien finotes, güey. Mira, el revan se ve bien preciso, güey, ¿eh? ¿Esto es igual de a 18 mayoría, carnavita? Sí. Ah, está bien verga, güey. Estos hasta ni me dan ganas de grabarlo como para venderlos ahí de la ochentita a la cien en el tianguis, may, güey. Se ven de poca madre, güey. Voy a dejar la muestra aquí y vamos a agarrar uno de estos, mis santos. Los primeritos del día, güey. Empezamos con el pie derecho, May. ¿Te acuerdas cuando usaba puros de estos, mis santos? Igual, sí. ¿Cállala, Lalo, pelo corto, güey? Sí. O sea, son los de esos, ¿no? Para acordar a los viejos tiempos, güey, güey. Mira la mamá de estos lentes, güey. Para andar acá con el lente, pero más fresón, ¿no? Estos también se ven chidos. Ahí lo hay de los dos. Está como el cristalino y el normal. El normalito se ven chidos. El cristal, sí. ¿Tú, mis santos, ahí también los que veas? Sí, yo también, rico. Los echamos, ¿eh? Yo creo que estos de corazón yo nunca me los pondría, pero alguna selladora del canal los vamos a regalar en algún momento y la van a gatir, yo siento, güey. ¿Cómo ves? Estos. Son chidos también estos. Estos se ven verga. Ves transparentitos. ¿Cuáles ves, mis santos? Estos se ven verga, güey. ¿A qué? A una comadre acá del canal. Miren, se va a rayar, eh, la comadre. Igual ya no llega ni la Evi se los apaña antes, güey, pero están chingones, güey. Hemos llegado a la sección de a 15 varos de lentes de policía corrupto, están todos los de clásico modelo de Ray-Ban y están a 15 pechareques, la gente están muy varas. Igual ahorita se nos pegan unos de por acá, están muy chidos aquí, muy baratos, güey. Se ven bien elegantes, ¿no? Sí, chiditos. Bien body elegance, güey. Se arma. Nada más falta quitarme los tuyos, mis santos, y ya aquí ya hemos cumplido la misión en este negocio. Guau, guau. ¿Tienen verga estos, no? Agua, se ven finotes, güey. Estos. Están vergas. Esos meros, a ver si ya se lo da aquí a la bandita, mis santos. Ah, ¿ya calzaba? Papucho, ¿eh? Finotes, mi Maya, güey. Unos para mi morra también voy a llevar. Nada, se encajó, se ve. Calmarito, aquí están, serían estos. Ya nos están haciendo la cuenta, bandita. Ahorita ya de los lentes que nos den, ya me voy a calzar unos para ir todo el camino con ellos puestos. Los voy a pedir para ir comiendo, May. Aquí está en eje 1 y González Ortega. Tienen precios muy chingones, modelos muy perrones. Vean, desde 18 varos, güey. Luego hay desde 15 ya de este lado. Para la bandita que nos ve en la Unión Americana, desde menos de un dólar, güey. Menos de un dólar, les salen aquí unos lentes perroncísimos, pasadísimos de lanza, güey. Para que le caigan aquí. En T-Piece todo está baratísimo y los lentes es una de esas cosas, güey. Está muy chingón, hartos modelos. Y ahorita apenas vamos para adentro para encontrar más. El compita muy amable. Y lo más importante, te dan precio de mayoreo desde 3 piezas, güey. Cuando compres 3 pisecitas, ya te armas 3 lentes de 15 varos y los vamos a pagar a ver cuánto es de los 6 lentes que compramos, May. Miren, manita. Sino 36 pesos todos estos lentes, mi May. La neta se me hicieron muy chidos, muy baratos, güey. Déjame calzar unos, este, ¿cuáles serán? Los elegans. Me voy a ir carmeando, ya que me van a ver este, versátil. Me voy a ir carmeando conforme vamos comprando lentes. Manita, se sabe que aquí en Tepito, aparte de las grandes ofertas, toda la mercancía que venden por acá, hay variedad de cosas, tenis, ropa. También hay una gastronomía perroncísima. Si no, vayan a ver nuestro tour gastronómico que hicimos aquí en el metro para que van todo lo que hay. Y cuando vayan acá, vos, tiene que echar un antojito, comer alguito, comer algo de los puestos que hay por acá. Y ahorita encontramos aquí este negociazo que tiene taquitos de suadero que se ven muy chingones, longaniza. Y también tripa, ¿va, carnal? ¿También tripa? Sí, también tripa. De todo tienen. Vamos a echar un bajoncito y le continuamos con la compra, manos. Bandita, la neta, aquí los taquitos estuvieron de lujo. Mis santos, ¿qué tal? No, mames, también, todos buenos. Perroncísimos. Mi compita, ¿estás todo eje uno echando el rol o de dónde a dónde? De Florida, ahí todo el eje uno hasta González Ortega donde compramos los primeros lentes. Aquí está echando el rol mi compa, unos tacazos muy chingones, trae de enchilada, tripa, suadero y longaniza. 100% recomendados, banda. Vamos a seguir ahora sí con las compras, mis santos. El shopping con certificado de humildad. Hemos llegado a otro negocio más de gafas, mi gente. ¿Dónde te ubicas aquí, carnal? Aquí en Tolteca, esquina con Bartolomé, carnal. Ah, huevo. ¿Aquí siempre estás dedicado a este negocio de las gafas? Sí, a huevo, desde con mi jefa. Ah, huevo. Ahí te hay varias gafas chidas para aquí. Mi compa siempre trae la novedad. ¿Cuáles son las buenas, las nuevas, carnal? Una pena, no. Están llegando todos estos, hermano. La calidad que viene está muy chida. Por el carbonato, hermano. De como para la banda, para que se animen en el video. 80, huevo. También a partir de 6 piezas ya les mejoramos el precio. De a como, nos llevamos 6, de a como. 45 baros. Ah, está chido, ¿no? ¿Y esos de a como? Igual, carnal, mismo precio, 80, 45, mayor. Ah, Babs, ahorita les cogemos, hay varias precias, ¿no, carnal? Oye, güey, y estas, las que vienen con cadenita, ¿cómo están, carnal? La cadenita la tengo en 50 baros, carnal. Mayoró 30 baros la cadenita. Está chido. Babs, les cogemos, ¿no, mis santos? Aquí hay buena gafa. Están chingones estos, güey. Yo tengo varias prendas acá como color beige, cafecitas. Voy a armar estas y estas, May. Se ven chidas, ¿no, santos? Sí, sí, hombre. Ya os voy a enseñar acá, mi compa, los modelos de cadenitas que tiene para ver por cuáles nos animamos. ¿También quieres una, mis santos? Para colgarte tus gafas. 24 baritos. Te has echado una de estas, ¿no, porfa? Se ven chidas acá como rinde la UFC, patro. No, yo creo que estas me están. Están llamándose ven chidas estas cadenitas. A mí creo que me voy a animar por estas aquí en este negocio. Está chida esta cadenita, güey. Y sí lo combina con todo, ¿no, santos? Sí, sí, sí. Se ve chingona, se ve fresqui. Agárrate unas, mis santos, unas para ti, unas para la bandita, ¿no? Para que las regalemos ahí en Instagram. Yo creo que estos van a ser los chidos, güey, para regalarlos acá en Instagram o en Facebook. A ver dónde los regalamos, en el grupo de Facebook. Están chidos estos versachitos. 55 pechereques. Estos se van a ir para la bandita. Estos acá los de Intelectual Oide, los del Santos de Magnate. Estos dos basiquitos que se me hicieron muy pasados de verga. Y esto que siento que es una comprasa, papi. No es más, una vez me los voy a calzar con estos, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Vamos a mis santos, ¿eh? No, güey, parezco como para ir cobrando la plaza aquí en el Tianguis. ¡Ah, güey! Se ve chido, ¿eh, güey? Ya me los llevo puestos estos de una vez. Están chingoncísimos. Gracias, carnalito. Cáiganle aquí con mi compa. ¿Cómo te llamas, carnal? Cristian, güey. ¿Tienen página de Facebook e Instagram o nada más? Este, Scuder y Glacias, carnal. Scuder y Glacias, ahí están. En Facebook y en Instagram. Va, va, todísima madre. Están chingoncísimos. Y aquí cáiganle porque mi carnal yo lo he comprado varias veces y trae puro modelo acá, perrón. La pura chuleta, carnal. Como siempre, carnal. Muchas gracias, carnalito. Vamos. Llegamos a otro negocio, bandita. Aquí, este, igual le mayoreo a partir de seis piezas. También tienen varios modelos perrones. Vamos a escogerle, ¿no? Está aquí exactamente en la esquina. ¿Aquí qué calle son, manita? La rinconada. ¿La rinconada se llama? Pero aquí ya saben, ubíquense aquí. Ah, se ven chidos. Mira estos de flamitas. ¿Veos la como, comadre? Sí. También chingones, ¿eh? Yo creo que es aquí la, güey, de la bandita, la van a latir, ¿no, güey? Los del meme, güey, los clásicos del meme. Nos llevamos unos de estos, patron. De la señorita, ¿no? Para no cagarla, güey. ¿Me puedes dar unos de estos, manita, porfa? Ah, están perrones, güey. Estos, manita, están bien exclusivos, mi, ¿eh? Están un poquillo más elevaditos que los demás, pero el modelo sí está más fresón, ¿no? Están las pergasas, ¿no? Sí, están. Igual un parcito, ¿no? Sí, sí. Unos dos de estos están chingones. Ah, están chingones, negrito, güey. ¿Cuál es de mis santos? Es el negrito, está chingón. ¿El negro? Ese negro es seguro, ¿no? ¿Y uno de estos tres? El moradito. ¿El para abajo o el de arriba? El de abajo, ¿no? Ah, va. Estos dos, comadre, por favor. Estos son 85 de mayoreo y normal, ¿ah, cómo los das esas, manita? En 100. En 100 varitos, va. Vamos a seguir buscando aquí, mis santos. A ver, ¿cuáles son los más barras que tienes para una vez llevar unos? Tengo estos de 24. Cuatro, cuatro. Los de las marihuanas, güey. Ah, los de las marihuanas. Los de los 28 mayoreos. Los de las marihuanas. Igual por un seguidor que tengamos, sí, que lata la hierba. Está chido, ¿no? Güey, güey. Sí, hay varios, ¿eh? Hay varios. Debe haber varios, güey. Viste en los comentarios. No se hagan pendejos. Pero sí, dice que lleva el uno acá, ¿no? Alguien se los va a rifar, güey. Ahí, mis santos, ¿cuáles de esos otros te laten para que nos llevemos? ¿Cuáles? ¿Los de Agri Bir, güey? Sí, ¿no? Están chidos esos, ¿no? ¿Es que colores tienes, Mayita? Como esos. No más de unos, tres colores. ¿Y a cómo los das? Ah, unos de esos. A ver, ¿cuáles, mis santos? Los rositas, ¿no? A ver, esos de hasta arriba están chidos, Mayita. Ahí me la tienen estos, pero son de niño, güey. Siento que... ¿Puedo sacar algunos de estos, Mayita? Siento que no tengo cabeza de Kir, pero igual estirándolo. Vamos a ver, güey. Si me caen mis chiquitos, ni me llegan a la oreja, May. La pura presión entra. Es un chido, se los voy a llevar, güey. Mira, ¿cómo estos de Kir? Esos te los pongo en 20. Va, va, va. Este azulito se ve fresco, ¿eh? A ver, a ver. Oye, güey. Está ahí arriba, ¿eh? Estos chidos no llevan a la oreja, pero a pura presión, May. Mira. Bueno, es cómo se ven, güey. A huevo. Son de aquí, mi ma. Son de aquí. Aquí en este negocio fue dos 288, bandita. El artículo más caro hasta el momento son estos de Flamas. Pero al chile, nada más, son unas gafotas, güey. Ya en ningún lado las encuentras, güey. Están perdoncísimas. Yo tenía unas de estas y las perdían en alguna borrachera, como acostumbro, maldita sea. Ahí pierdo todo. Pierdo todo ahí. Hasta la dignidad andamos perdiendo. Aquí vamos pasando y a mi compita ya nos habéis encontrado en el metro de Jamaica, ¿no, carnal? Ya, es mi segunda aparición. Ah, güey. Es todo, carnalito. Sí, no, aquí andamos. ¿Qué vendes aquí para que le digas a la banda dónde te encuentra, güey? Pues, bueno, mi familia toda la vida hemos vendido saldos y toda esta... Ah, huevo. La neta, no es por presumir, pero ya yo soy tercera generación aquí en Teprita. Ya le saben al business, güey. Está chido, ¿eh? Bueno, se ve en una calidad. Un pequeño de así en baritos, blusita, short. Y acá el de adulto, acá ahorita el Santos y el Lalo se llevaran unos. Ah, vean, bien rayado, mi Santos. Entonces, si quieren, vengan a verlo. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está el business aquí? Donde en medio. Mira, ¿qué talleres? Yo soy, este, me engaño que soy 30, pero al chile son 32, carnalito. Está bien. Y luego ahorita con el Tour, pues... Sí, más, güey, más. No, mira, ve, tengo 30, 32 aquí, 34 y 36. A ver, checa. Ah, toda madre, carnalito. Que quieras también tú. Ah, muchas gracias, carnalito. Este, 28. 28, ni del brazo. Lo que se va a llevar el Santos. De uno y medio, hermano, aquí en Tepito. Nomás traen buena calidad, güey, al chile caiga, levandita. Están buenos, estos son de los que encuentran en Walmart, hermano. Sí, güey. Pero aquí son salditos, acá tienen fallitas, pero bien bar, hermano. Es parte de la moda, papi, que traiga su saldo, ¿no? Ese chidillo, ese chidillo este, ¿no? Mira, mi Santos, el George y papi. Agüeo, padrino, ¿eh? ¿Tú, mi Santos, vas a ganar el tuyo o así? Sí, agüeo, agüeo. Se ve chingoncísimo este, güey, está entero. Y me dicen que es el que trae aquí el jefe, ¿no? A ver, jefe. Este está mejor. A ver, modelazo, mira. Pero, ¿ya lo pasaste? Eh, no, ahorita, espérame, jefe. Primero quiero ver cómo se ve para ver qué traza. El jefe, cuando se mete calcetín en la porrón, creo que se ve. Se va apretadón. Ah, ese calorcito está chido, ¿eh? Está buen cortecillo y todo el pedo, ¿eh? Sí, yo creo este. Esto, carnalito, está chingoncísimo, ¿eh? Agüeo, agüeo, agüeo. Tiene la lavandita, ¿dónde te ubicas, carnal, para que te encuentren? Estamos entre, bueno, es la mera calle de Toltecas, aquí en el mero corazón de Tepito, al ladito de Bartolomé y Matamoros, ¿vale? Agüeo. Entonces, aquí nos pueden encontrar. Ahí, chequenla. Eso es todo. Ya lo aguanté, si está bien ahí. Aquí está el mapa. ¿Tienen algún número para que localice la banda? Eh, pues no, pero síganme en Instagram, como la de la intuición. No quiero hacer comercial, pero yo les puedo llevar pantalones. Para que les gusten, porque pues pon así como de aquí del negocio, tal cual. Pero la intuición, y yo les puedo llevar a cualquier metro acá en el centro pantalones. ¿A huevo? No se preocupen, si llegan de parte del halo. Ah, huevo, chinga. Ahí está el arroba de mi compa. Aquí está la tarjetita para que se ubique en dónde está. Y escríbale en su Instagram y ya les va a vender los pantalones bien barra. Ya saben que de dama, caballero, niño de todo, carnal, ¿no? Lo que quieran. Ahí está el jefe, eso es todo, eso es todo, el jefe, el pantalón que trae el jefe, a ver. Ah, los finos, no, todos andan a la línea, eh. No, si se ve, se ve que hay calidad aquí, carnal. ¿Le quieren mandar saludos a la banda, saludos a la banda que nos ve? Saludos a la banda de Iztapalapa. Eso es todo, ejército de Oriente. Puro ejército de Oriente, eso es todo. Y de aquí, de Tepito, obviamente. De nuevo, Tepito, ahí está, carnal. Muchas gracias. Un saludo a una personita que se acaba de ir, al cielo, que es mi esposa. No, no manches. Hasta voy a decir un abrazo bien fuerte a... Un abrazo bien fuerte, jefe, a la jefa, a la dueña de su corazón, jefe. Se me fue seis de enero, su memoria. Un abrazo bien arriba a la jefa, a doña Maribel. Y aquí mi jefe le sigue echando los huevos, aquí le sigue echando en el negocio. ¿Son carnales ustedes? ¿Son carnales? Ah, es todo. Mira, huevo, en la mera chamba siempre juntos, ¿no, jefe? Todo, aquí jugamos, aquí también, muchos años juntos. Aquí toda la vida en el barrio, jefe. Hasta que nos saquen por patas por delante. Eh, porque nacimos en el barrio, nos vamos en el barrio, ¿no, jefe? Sí, mediante, no que nos dé permiso. Como debe ser, jefe. Muchas gracias, sí, muy amable, son los tipazos, son los tipazos. Seguir echando los kilos, jefe. Claro que sí, marco. Canales bien chingón, jefe. Canales bien chingón, patrón. Tú, saludos, aquí, ¿qué quieres decirle? Saludos. Ah, no, pues a toda mi banda, ahorita ya estoy entrando a la onda del stand-up, entonces ahí a toda el crew del tío Robert, a los demás sobrinos del tío Robert, igual a ese, saluditos a donde sea. A huevo, a huevo. A la hice también por allá, entonces a toda la banda que ahorita vamos empezando y a ti, Lalo, pues nos iremos encontrando, ahí va, 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 a huevo. ¿Cuándo te abro yo? Ya no, ya no abres, va, 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 va. Ahí nos vamos, nos vamos a seguir encontrando, nos vamos a seguir encontrando. Ahí tienes a los del depósito de Tepito, ¿eh? Va, huevo, no, de aquí. Son ellos, güey. La pura bandota, ¿eh? La pura bandota, la pura bandota acá de Tepis. Bandita ya se la saben, acá puro carnal chido. Nosotros vamos a seguirle acá en las compras, pero ya nos llevamos, nos vemos bien rayados con nuestros pantalonsotes, carnal. Muchas gracias. Bueno, qué bueno que vinieran acá. Muchas gracias, carnal. Muchas gracias, hasta seguirle, bandita. A huevo. Aquí, exactamente al lado de mi comadre, ¿tú eres el chino? A huevo. Eso es todo, mi chino, ¿qué tranza? ¿Qué traes, traes la novedad o qué, mi chino? No, si traes algunos bien fresones, mi maje. ¿Cuál es el que más se lleva la banda aquí, mi chino? Pues el PNOR, así que todo lo que es el clásico y todo lo que es el... De piedrita. ¿Alrededor de qué precios tienes más o menos, carnal, para darnos una idea? Sí, mira, por ejemplo, tengo todos estos. Estos varían el precio, ahí es de 200, 150, ahora sí que varía el precio. Ah, huevo. Va, mi chino, déjale, escogemos, ¿no, mi chino? Ah, hay varias figuras, güey. Los cuadraditos se ven chulos, ¿eh? ¿Igual de 35, mi chino, estos? Sí. Estos. Y estos, ¿no? Los de acá se ven. Estos cuatro color tienes, carnal, de esta forma. Estos, carnal, están chiditos. No, mi santo, de una vez agazájate, igual es. Los de moñitos se ven fresones, mi santo. Yo creo que le van a gustar a Levi's. En este puerto del chino, le llevamos a nuestras chicas. Le llevamos a Levi's y escoge unos para tu chica, mis santos. Sí, pasamos de verga, ¿no? ¿Eros de como, carnal? Estos los ponen son preciosos. Estos corazoncitos, güey. ¿Cómo ves estos? Están chidos, ¿no? Sí. Estos también, carnalito. Mira esos lentes con cejas, güey. Están chidos. ¿La come estos, padrino? Ese ahí, igual a 35. Oh, nada, son de aquí, los lentes con cejas, güey. ¿Qué tal se ven los con cejas, mis santos? Qué chido. Uy, güey. Ah, miren, están bien verga, güey. Todos planos, güey. Eres el futuro, viejo, eh. Modelo 2083. ¿Los del futuro, cómo, mi chino? Yo siento que se le ven bien al chino, ahorita que le decimos que se los pruebe. Voy a poner aquí los del futuro, May. No mames, están bien verga estos. A ver, ¿cómo se te ven estos, mi chino? Siento que van contigo bien, perdón, güey. A ver. Son de ahí, mi chino, eh. No manches. Están morras vendidas, van a caer, mi chino, eh. Eso es todo. Nos llevamos estos, ¿no? Sí, sí. El santo ya escogió estos para su chica, la neta está. Tienes buen gusto, mis santos, eh, mira. Sí, chido. Llegas con esto y un anillito, güey. De verdad, la pena la vais a mi madre. Te va a decir que sí, güey. Ya compramos aquí los más que pudimos con el chino. La neta tiene, ah, estos de peine, güey. Agüe, ocho, tú peinarás, güey. Aparte, tú lo usas de gafas, güey. Muy chido. Tiene modelos muy chingones, como pueden ver. Tiene modelos muy exclusivos, como todos los que están de este lado, güey. En pocos lugares, o más bien, en ningún lugar los hemos visto. Está un poco más elevadito el costo que los demás lugares, pero sí se ve la diferencia, ¿no? Tiene un chingo de modelos novedosos y todo el pedo. Este, ahorita vamos a ver que nos haga la cuenta el chino y a ver cuánto es en este negocio. ¿Cómo se llama aquí la venta, carnal? Sobre la de toltecas y... Ajá, y rinconada. Y rinconada. Y la página de ustedes, ¿cómo se llama, carnal? Para que los busque la banda. Se llama Luxur Ingle, es algo así. Es mejor para no cagarla y etiquetar a otros, ¿no, mi chino? Aquí está la página Luxur y Glaces. Aquí está, solo hay una, pero pues ustedes escríbanle. Este, y compre varios para que el chino ya se compre otro celularcito y le cambie la pantalla al fuego. Porque, vea, nadie se le alcanza a distinguir, mi mai. Pero, pues ahí colaborense, ¿no? Para el celular del chino y vengan a comprar unas gafitas para que le ponga su display, mi mano. ¡Ahora, hombre! ¡Ahora, hermano! Eso está, mira, el chino nos dio unos de buen gusto, güey. Muchas gracias, mi chino. Aquí fueron $420, $420, güey. Nos dio el precio de mayoreo y llevamos la pura novedad, la pura novedad. Aquí en las gafitas, mira, estos santos de panochita, güey. Cuestro como de pussy o inspirado en los ojos del chino, en los ojos del vendedor. ¿Qué pasa? ¡Cállate, güey, güey! ¿Me dio con el chino, güey? ¡Cállate, güey! Así que acompáñanos al cantón para este unboxing. ¡Cállate, güey! Bandita, ya andamos aquí con los lentes del futuro. Estos ya los traeremos dos, tres veces, ¿eh? Están bien perrones, papi. De Robocop. Están tan chulos, may, ¿eh? Y ya vamos a elegir ahorita los que le vamos a regalar a la banda y los que nos vamos a quedar nosotros. Primero, los que eligió el profe Santos. Aquí, si no me equivoco, son estos, may. Sí, son estos. Los rebajitos, mira. Estos cafecitos, los de magnate, papi. Te vas a calzar casi diario, ¿no, may? Sí, güey. Y la calidad de la de estos es de las más chingonas, güey. Están bien gruesos, bien pesados, güey. Y los de tu chica, si no me equivoco, son estos. Ya son las adquisiciones del profe Santos. Esos quitan el dedito, ¿no? Mis santos se ven bien embarrados. Como que el chino no se lavó las manos, güey. Como que estaba comiendo pollo rostizado, güey. Le embarré ahí todos los dedos, pero se ven finotes. Creo que ya están separados como los que le vamos a regalar a la banda. Yo le agregaría estos para acá. Ocho hay que regalar a la banda. ¿Cuáles otros, mis santos? Los corazoncitos. Sí, se van a ir rayados con estos, ¿no? Los chiles están bien pasados de verga. El que los quede, yo creo que van a ser los primeros en elegirse, ¿eh? ¿Cómo los vamos a regalar, mis santos? ¿Cómo serían los que nos encuentren, no? Los voy a subir a las historias yo, a las historias de Instagram. A lo largo de estos días vamos a estar en Monterrey, Nuevo León. La bandita de allá que nos encuentre los vamos a cargar allá para esa ciudad. No, más bien en el show de Monterrey. Los que los pidan en el show de Monterrey. Y si todavía sobran, los que sobren en el show de Cuacalco. Bandita, ahí está. En las historias voy a subirlos para que ustedes los elijan bien. Y si ya tienen su boleto, en corto apañen. Y ya vayan a Monterrey o a Cuacalco. Y ahí les vamos a regalar sus anteojitos. ¿Cómo chingados, no? Y bandita, ya hemos llegado al fin de este videazo. Estuvo de pocas pulgas, la neta. Siempre es un honor ir a Tepito. Un agasajo. Y si quieren que grabemos otro videazo en Tepito. Ahí vamos a andarlo grabando. Ustedes déjenme en los comentarios qué quieren que hagamos por allá. Micheladas, ropa, piratería, tenis. Ustedes díganos y nosotros vamos a andar haciendo lo que sea. Porque seguido andamos por allá, ¿no, mis santos? Bandita, ahí les voy a subir a mis historias de Instagram. Síganme en Instagram. Ahí está apareciéndoles, arroba y taparrasta. Para que van los lentes que vamos a andarle regalando a la banda. Y los vayan a pedir al show de Monterrey o al de Cuacalco. Al show de Monterrey o Cuacalco. Póngase las pilas. Y los demás, pues para que van mis fotitos de Instagram también. Y van como, como me calzo los lentecitos, ¿no? También sigan allá al profesantos. Arroba el santos. ¿Triple qué llevas? Triple, triple O. Ahí también síganlo al profesantos. Próximamente se viene el tour por las delegaciones. Al medio millón de suscriptores vamos a andar subiendo el especial de Comedia, bandita. Para que no se lo pierdan y se lo anden rifando por allá. Después del medio millón se lo subiremos. Y ya se la saben, suscríbanse al canal. Este canal con certificado de humildad, bandita. Y ustedes sigan echando el certificado de humildad. Como con estas gafitas que compramos. Y recuerden que digan sí a la piratería. Vean nada más, mira. 35 pechereques. 35 pechereques. Nos fuimos bien rayados, mi mai. Si ya llegaron al final, dejen su comentario, bandita. Llegué al final, el huevo acá. Lo que quieran comentar. Todos los que llegaron al final para agradecerles un chingo. Para que me dé cuenta cuál es la bandita que se rifa los videos completos. Y agradecerles un chingo, mi gente. Gracias por dejar su like. Su comentario, si es que llegaron al final. Comenten unas gafitas, ¿no? Comenten ahí un emoji de gafitas. Si es que llegaron al final, banda. Y suscríbanse. O unas marihuanas. Hueso colorado, se echan sus hierbitas, güey. Suscríbanse al canal. Tóquenme la campana. Porque si no me tocan la campana, no les avisa cuando hay un nuevo video. Y aquí les vamos a dejar un par de videitos para que ustedes lo disfruten. Aquí uno cuando fui con el pelón, el Pabstruichón. A comprar piratería igual en Tepis. Y el otro, Luis Santos, ¿cuál le ponemos? El del Undertaker. Ah, el derguizo del Undertaker, güey. Que acaba de entrar al salón de la fama, bandita. Rífenselo. Síganle echando el certificado de humildad.